Cuando tregan las cuerdas del arpa, mi corazón se estremece Y cuando llora el violín, mis ojitos se nublan de lágrimas Así nos canta, la voz que acaricia tu corazón Simplemente, Karina del Perú Tú no eres un santo milagroso para arrodillarme ante tus pies Y suplicarte que me perdones Yo soy una mujer de carne y hueso porque ha cometido muchos errores Yo no tengo por qué humillarme Tú no eres un santo milagroso para arrodillarme ante tus pies Y suplicarte que me perdones Yo soy una mujer de carne y hueso que ha cometido muchos errores Y yo no tengo por qué humillarme Con qué derecho tú vienes ahora a reprocharme de mi pasado Todos somos cometidos errores Nadie es perfecto en esta vida Con qué derecho tú vienes ahora a reprocharme de mi pasado Todos somos cometidos errores Nadie es perfecto en esta vida ¡Vamos, vamos, mi Santiago! Tú no eres un santo milagroso para arrodillarme ante tus pies Y suplicarte que me perdones Yo soy una mujer de carne y hueso que ha cometido muchos errores y yo no tengo por qué humillarme Tú no eres un santo milagroso para arrodillarme ante tus pies y suplicarte que me perdones Yo soy una mujer de carne y hueso que ha cometido muchos errores y yo no tengo por qué humillarme Con qué derecho tú vienes ahora a reprocharme de mi pasado Todos hemos cometido errores, nadie es perfecto en esta vida Con qué derecho tú vienes ahora a reprocharme de mi pasado Todos hemos cometido errores, nadie es perfecto en esta vida Tú no eres hombre tan perfecto para que vengas a reprocharme Si yo he cometido muchos errores, solo pido a Dios que me perdone Tú no eres hombre tan perfecto para que vengas a reprocharme Si yo he cometido muchos errores, solo pido a Dios que me perdone Para ti, para ti, Tairon Alcocer Herrera, no llores Baila, baila, con justo corazón Dios y producciones RH, el sello de la amistad Contigo, Karina del Perú Sí, señor